Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre dos hechos importantes, diría buenas noticias. La primera, que es la que más me place, es que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados el que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, a niñas, niños pobres con discapacidad, el derecho de los jóvenes de familias de escasos recursos económicos a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares y el derecho del pueblo a la salud. Lo más importante de todo, porque en la Constitución hay desde hace tiempo derechos convertidos en letra muerta, el derecho a la salud se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos en proceso de garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque pueden haber enunciados, garantizados, pero no se cumple, no se lleva a la realidad. Por eso, en uno de los transitorios que se aprobaron ayer se establece que para garantizar estos derechos nunca va a disminuir el presupuesto, cada año tiene que ser mayor o no reducirse, y es mandato constitucional. Esto nunca se había hecho, es totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria, pero así se asegura de que no quede solo en un simple enunciado, sino que se convierta en un derecho, porque van a tener estos programas, la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, niños con discapacidad, las becas para jóvenes y el derecho a la salud, presupuesto garantizado. Y se aprobó por mayoría dos terceras partes, porque es reforma constitucional, solamente no votó por los derechos sociales, todos los del PAN en contra, creo que uno del PRD en contra y dos independientes en contra, todos los demás a favor, que les agradezco mucho, porque esto es justicia, esto es bienestar, esto es apoyo al pueblo y sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, a los más vulnerables. Va a pasar al Senado, pero estoy seguro que también se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe la reforma constitucional. Esto es un avance importantísimo, es establecer el estado de bienestar en nuestro país. Y es muy importante porque, como es reforma constitucional, no van a poder darle marcha atrás en el futuro, porque toco madera, no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría y así se avanza. Entonces, voy a pedir al consejero jurídico Julio Scherrer que lea en qué consisten las reformas. Y luego tratamos otro asunto que tiene que ver con la Lotería Nacional, con la rifa del avión. Gracias, señor presidente. Solamente señalar que es este cambio la columna vertebral de la política social del presidente de la República y que es un compromiso no de campaña, sino que estos programas vienen desde la jefatura de gobierno y que creo que es muy importante que hoy sean parte del texto constitucional. Se modificó el cuarto constitucional y quedó redactado así, dice Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrían prioridad las personas y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afroamericanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afroamericanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar con equidad el derecho a la educación, y hay tres transitorios. El primero, dice, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario de la Federación. El segundo, el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se aprueben los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente decreto. Y el tercero, el que señalaba el presidente de la República y que es lo más importante, dice, el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Ese es el cuarto, las modificaciones del cuarto constitucional, eso es todo, señor presidente. Y así votaron. Ofrezco disculpas, pero esto es lo que ayuda a aclarar las cosas. ¿De qué lado están los conservadores y dónde están los liberales? Nada, nada más quería que lo supiera la gente, porque si no, no sale nada en los medios, no aparece nada. A lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer, ojalá, pero imagínense oponerse a la pensión, a los adultos mayores, oponerse a la pensión de niñas, niños con discapacidad, oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos, oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres. Entonces, ¿por qué votaron a favor del FOAPROA, de convertir las deudas privadas en deuda pública, por sólo mencionar un tema? Bueno, eso es lo que nos hace distintos. Y claro que todos somos libres, pero fuera máscaras, porque lo que más molesta es la hipocresía, de la educación. ¿Cómo se disfrazan? Pues se trata de la educación, empiezan a decir, cuando estaba la reforma educativa, o la mal llamada reforma educativa, y los niños, nos preocupan mucho los niños desde hace poco, las estancias infantiles. Bueno, lo otro es que ya se empezaron a distribuir los boletos para rifar el avión, y nos trae toda la información el director de la Lotería Nacional, ya se están distribuyendo los boletos. Yo nada más quiero recordar que esos fondos se van a utilizar para comprar equipos y mejorar los hospitales públicos para ese propósito, y que va a regresar el avión para abril o para mayo. Va a estar el avión para que se conozca de cómo era el gobierno faraónico, esto va a ayudar bastante. Vamos a organizar visitas guiadas al avión, la primera va a ser la de nosotros, o sea, vamos a ir, ahí nos vamos a hacer la idea, vamos a imaginar de que vamos volando, que despegamos y que aterrizamos, y que nos van a dar nuestro vinito, quesito de importación. Algo… No, no hace falta, pero sí vamos a ir. Pero no es como era antes, del vinito y el queso y el jamón importado, los puros, los chocolates. Ya no, eso no, ya pasó, pero sí vamos a ir y vamos a pedirle a la gente que nos ayude. Ya desde ayer me informaron de que se están vendiendo los boletos y es ayudar para que tengamos estos fondos. Sí convoco a toda la gente, al pueblo en general, a que participe, porque sí es un fin, un propósito de utilidad pública. Primero, porque es estigmatizar la corrupción y el derroche, la prepotencia, la falta de respeto al pueblo, el que haya gobierno rico con pueblo pobre, que era lo que significaban los gobiernos neoliberales, primero eso, y segundo, que vamos a obtener recursos para una causa noble, justa, la salud del pueblo. Entonces, pedirles que nos ayuden, son 500 pesos. Además es histórico tener ese boleto, es colaborar, es contribuir para mejorar el sistema de salud pública. Entonces, el director de La Lotería. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Ministra Olga Sánchez, Julio Scherer, consejero jurídico, compañeras y compañeros periodistas. La Lotería Nacional ya presentó el gran sorteo especial número 235 y ya se inició la venta del mismo. Ahí está el boleto que se compone del 000070 al cinco millones 999 mil 999. Al reverso, aparecen todas las condiciones, aparece que es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El importe total de los premios será entregado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Los premios serán pagados en la Ciudad de México por la Lotería Nacional. Para este sorteo no se aplica el reintegro en forma general, porque son seis millones de números totalmente. En la Ciudad de México martes, el sorteo se va a celebrar el martes 15 de septiembre a las 16 horas. La emisión es de seis millones, el costo es de 500 pesos, el reparto de premios, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, prescribe al año y para… ya está también consultar las bases del sorteo en la página de Lotería Nacional www.gob.mx-lotenal. Y acá está la siguiente, por favor. Los datos del sorteo, martes 15 de septiembre, lugar y hora, 16 horas en el salón de sorteos del edificio principal de la Lotería Nacional, emisión seis millones de cachitos, tiempo de venta a nivel nacional a partir del 10 de marzo, o sea, el día de ayer empezó, premios, 100 premios, números del siete ceros al cinco millones 999 mil 999, el costo de 500 pesos y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos. En total se repartirán dos mil millones de pesos. Estas son las imágenes de los carteles que se elaboraron y que están siendo distribuidos por toda la República Mexicana y en la Ciudad de México. Son cuatro los carteles que tenemos. Y ahora vamos a la información de los organismos de venta liberados a entidades federativas. Tenemos 64 ciudades de 64 expendios, son 115 billeteros de la zona metropolitana, son cinco mil 601 hojas, cada hoja compone de 20 cachitos y en total son 112 mil 20 cachitos los que se están, ya se distribuyeron por toda la República Mexicana. Es en la primera etapa de presentación del billete. A continuación vamos a ver los estados de la República que ya están siendo promotores de la venta, está Aguascalientes, está Baja California, Tijuana y Ensenada, está Baja California Sur, Ciudad Constitución y La Paz, está Campeche, está la Ciudad de México, está Chiapas con San Cristóbal, Tuzla, Tapachula, Tuzla y está también el estado de Chihuahua, que está en Delicias, está Coahuila, que es Ciudad de Acuña, Monclova, Torreón, Saltillo, Durango, Gómez Palacio y la capital, Durango, el estado de México, Toluca, Guanajuato, Encelaya y León, Guerrero, Ciudad Altamirano, Hidalgo, Huejutla de Reyes, Itula, el estado de Jalisco, Guadalajara, Michoacán, Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Nayarit, Tepic, Nuevo León, Monterrey, Oaxaca, Tuxtepec y Oaxaca de Juárez, Puebla, Tehuacán, Puebla, Querétaro, en la capital, está Quintana Roo, Chetumal, San Luis Potosí, en San Luis Potosí, en Sinaloa, tenemos en Guasave, Los Mochis, Huamuchil, Culiacán, Mazatlán, Sonora, Guaymas, Nogales, Obregón, en Tabasco, en Cárdenas y en Villahermosa, Tamaulipas, Matamoros, Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Veracruz, en Jalapa, Córdoba, Poza Rica y Veracruz, en Yucatán, estamos en Mérida y en Zacatecas, estamos en Zacatecas. Hay tres estados que no recibieron, que es Morelos, Colima y Tlaxcala, por el problema es que… no problema, sino que el próximo día 18 tenemos un sorteo magno y las garantías están al tope de estos tres organismos, de estos tres estados y es por eso que no está. Pero una vez que pase el sorteo del 18 de marzo va a incrementarse la distribución. Hasta el día de ayer nos informaron que eran muy buenas las ventas, nos informaron los compañeros expendedores y billeteros. Y también quiero decirles que el pasado lunes se publicó el decreto donde ya se cambia de nombre de pronósticos, como ustedes bien saben, una iniciativa que se presentó en el 2015-2016, fue la que transformó y cambió a la Lotería Nacional, se publicó el 14 de enero, se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se publica el 14 de enero, posteriormente nos publican las bases para la fusión de la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública. Y el pasado lunes ya se publicó el decreto donde la Lotería se denomina ahora pronósticos para la asistencia pública, se modifica su decreto y ahora se llama Lotería Nacional. Entonces, esto es gracias al decreto que se publicó y que tuvo a bien publicar el señor presidente. Entonces, ya en esta nueva etapa de la Lotería Nacional estamos en la fusión, estamos adelante. Y también, si me lo permite, señor presidente, quiero informar que la Lotería Nacional salió del bache económico que estaba durante más de 10 años, más de seis mil millones de pesos entregó la Secretaría de Hacienda para sacarla adelante, para cumplir con sus compromisos, y el año pasado, en el 2019, el año 2018 la Lotería Nacional pidió 540 millones de pesos a Hacienda para cumplir con sus compromisos. El año pasado, en el 2019, no se pidió un solo peso y otorgamos más de 560 millones de pesos de IEPS y no pedimos un solo peso a Hacienda. O sea, los números rojos que tenía la Lotería se cambiaron a números negros. Y también le quiero informar, señor presidente, que el año pasado, en el 2019, la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública hicieron entrega de más de dos mil 900 millones de pesos, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Tesorería de la Federación, y se entregaron más de 560 millones de pesos a los estados por concepto del impuesto sobre juegos y sorteos. Entonces, esta es la información que les quería proporcionar y pedirles a todos los que nos están viendo y escuchando que participen en este sorteo especial para poder hacer un buen ejercicio y devolverle al pueblo lo robado. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, Juan Hernández, del Grupo Cantón y el periódico Basta. Sobre estas reformas constitucionales que se hicieron en materia de salud, de pensiones, ¿cuánto es lo que se tiene estimado que se tiene que incrementar cada año? Y lo más importante, en el caso de los boletos de la Lotería Nacional, también, así como hay cosas buenas, también puede haber riesgos. ¿Qué medidas se han tomado precisamente para evitar que Vivales quieran, por ejemplo, cronar los boletos, falsificarlos y aprovechar esta euforia de querer ayudar en este caso al gobierno de la 4T? Bueno, nosotros tenemos muchas medidas de seguridad que están en el billete plasmados, que es muy difícil, casi imposible que los puedan copiar o copiarlos para poderlos vender. Entonces, tenemos esa seguridad también todos los números son diferentes y tenemos la confianza de que no creo que nos pase eso, tenemos la seguridad. Gracias. Sobre cuánto de inversión, que no de gasto, se va a destinar para garantizar estos derechos a la pensión, a las personas con discapacidad, las becas, el derecho a la salud. Considero que va a ser una inversión entre 400 y 500 mil millones de pesos en conjunto. Mañana les vamos a informar cuánto se está ejerciendo actualmente, sólo en el de adultos mayores son como 125 mil millones, y en el caso de las becas pues deben de ser también como 70, 80 mil millones, 70, 80 mil millones, porque ya son cerca de 11 millones de jóvenes becados. ¿Cuánto se está ejerciendo actualmente? Mañana con detalle de cuánto… Luego está el programa de salud, que también demanda muchos recursos, el garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Nada más tengan en cuenta. Desde luego eran los tiempos de la corrupción, compraban como 90 mil millones de pesos de medicamentos. Entonces, si le suman, mañana lo vemos, pero van a ser como 400, 500 mil millones de pesos para hacer valer este artículo cuarto de la Constitución. A ver. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Son dos preguntas que se habían quedado atoradas, presidente. Una a usted hace algunos días le planteé los resultados de esta investigación, que develaron más de 50 mil oficinas que tenían manga ancha en la Administración Pública Federal para realizar tranzas en compras públicas. Usted me respondía que una de las medidas que está tomando su gobierno es investigar por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera a las empresas que ganen licitaciones o que participen en estos procesos. Tuve la oportunidad de entrevistar a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo de Empresas Globales, y reprochaban la actitud del gobierno, lo calificaban de incongruente por invitarlos, digamos, o por ponerles sobre la mesa la posibilidad de quitar a estos inspectores respecto a la Ley de Confianza Ciudadana, por un lado quitar esto y por el otro lado investigarlas en estos procesos. Mi pregunta es, ¿cuál es el justo medio, presidente? ¿Cómo sopesar el interés genuino que tiene un gobierno como el suyo de acabar con la corrupción y sanear estos procesos y la confianza a la que apelan los empresarios, principalmente a la luz de lo que está ocurriendo hoy en México y la importancia que vendrá en términos de inversiones? Bueno, que no vamos nosotros a conceder tregua a la corrupción, nada de que se van a espantar a los inversionistas, no hay un ambiente de confianza y hay que relajar la disciplina y que vuelva a imperar la corrupción. No, no queremos inversiones así, no nos ayuden, compadres, cero corrupción. No podemos nosotros contratar como gobierno una empresa que abusó, que cobró más de la cuenta que dejó tirada una obra que se dedicó a litigar en contra del gobierno, claro que tienen su derecho, pero durante todo el periodo neoliberal, como se dedicaban nada más a lucrar, se fortalecían los despachos jurídicos, tenían más abogados que ingenieros y las obras que se estimaban… Ahí está el Tren Toluca, ¿para qué vamos a estar imaginando cosas?, 30 mil millones millones y para terminarlo se van a necesitar 60 mil millones más, va a costar 90 mil millones. ¿Cómo las empresas que ganaron esas licitaciones con un determinado monto y les dieron el doble o el triple?, ¿cómo las vamos a volver a contratar nosotros?, ¿cómo vamos a contratar empresas que están acusadas de lavado de dinero?, por eso es lo de inteligencia financiera. Además, tienen que estar también al corriente en el pago de impuestos, porque hay grandes empresas, grandes, 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 grandototas que hacían fraude fiscal y se sentían intocables, eso se termina, sea la empresa que sea, el banco que sea. Y también era una postura muy hipócrita de hacer una reforma fiscal, cobrarle más a la gente mientras arriba era el paraíso de los privilegiados en términos de política fiscal, que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es el enojo que tienen. Pero ofrezco disculpas por anticipar. O sea, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera es la única manera de sanear estos procesos. Entre otras cosas, pero donde hay antecedentes, ya lo estamos haciendo, hubo licitaciones en el Istmo, se hicieron investigaciones y se encontraron empresas que tienen malos antecedentes y no podemos nosotros otorgar permiso. Entonces, nos tenemos que aportar bien todos, aportarnos bien, entonces no es un doble discurso, no. Hablamos de la Ley de la Confianza, ciudadano. Bueno, pues es para que todos cumplamos con nuestra responsabilidad sin necesidad de ser fiscalizados y que se entienda, no son impuestos, son contribuciones. Porque el periodo neoliberal fue el periodo de las tranzas fiscales, el auge de los despachos fiscales, de cómo se burlaban de la hacienda pública, cómo defraudaban a la hacienda pública con facturas falsas, con diversos mecanismos. Y ahora que es delito grave, y además lo dijimos aquí, informamos, tengan cuidado, y ya tengo información que le están buscando a la vuelta, ahora con unas tarjetas que ya voy a hablar, les adelanto, no vamos a permitir la defraudación fiscal, porque eso es corrupción, es delincuencia, puede ser de cuello blanco, exquisita, fifí, pero corrupción. Y es la que daña más al erario, porque son por lo general los más grandes. Entonces, ¿qué les pido? La mayoría de los empresarios cumple con su responsabilidad, no puedo generalizar, pero sí hay quienes abusaban con despachos, con ingeniería para no pagar impuestos, en casos de empresas muy famosas. Y ahora le estamos planteando en el SAT, me consultan, que si pueden haber arreglos, sí, si nosotros legalmente, porque no vamos a hacer nada en contra de la ley, pero si legalmente podemos llegar a acuerdos siempre y cuando paguen, está abierta esa posibilidad. Ya muchos lo están haciendo, que fueron engañados con facturas falsas y demás y se están regularizando, se acepta. Hay quienes dicen también, ojalá y me hagan caso. Ya no es lo mismo de antes, en que en los juzgados, en los tribunales van a ganarnos. Porque ¿qué sucedía?, ¿por qué perdía el gobierno?, ¿por qué perdía la hacienda pública? Perdía los mexicanos, porque al final de cuentas es dinero del pueblo, porque los mismos funcionarios se prestaban, no litigaban, dejaban pasar los careos, las presentaciones de prueba y llegaba hasta la última instancia y ya era cosa juzgada. Yo recuerdo lo del famoso paraje de San Juan, ¿por qué llegó hasta arriba?, a que teníamos que pagar mil 900 millones de pesos, mil 910 millones de algo inventado, falsificaron todo, eran terrenos nacionales, hicieron escrituras falsas o notarios. Pero fue un juicio que tardó mucho tiempo y pasó a muchas instancias y siempre perdía el gobierno porque no presentaba pruebas, no había defensa, hasta que llegó a la Suprema de la Corte de Justicia y ordenan que pagáramos porque si no me destituían. Investigamos y era un fraude completo, pero fíjense en la situación tan difícil que se colocan en los servidores públicos al final, pagas porque es cosa juzgada, pero sabes que es un fraude, y si no pagas, estás violando el Estado de Derecho y te destituyen. Todo esto por la corrupción en jueces, en las distintas instancias del Poder Judicial, incluso notarios, entonces todo eso ya se terminó y que no estén pensando, no, vamos a ganar. Además, si es un fraude y tenemos todas las pruebas, estamos obligados a denunciarlo, yo no voy a ser tapadera de nadie, sea la empresa que sea, nada de que soy una empresa extranjera y va a haber presión de mi gobierno, me va a ayudar mi embajada. Entonces, qué bueno que tocas este tema, porque el propósito es, a ver, pónganse el día, pónganse el corriente, si podemos nosotros, de acuerdo a la ley, aceptar reparación del daño, devuélvan el dinero, un poco lo que sucedió con lo del Infonavit, devuelven el dinero y es menos agravante o ya judicialmente tienen más ventajas si existe la reparación del daño. Ya nosotros decimos ya, está ahí, porque por lo general se trata de asuntos que vienen de tiempo atrás, que no se atendían. Ok, presidente. La segunda pregunta, el segundo tema también es producto de una investigación. Tuvimos o revisamos un documento emitido por la Coordinación de Universidades del Bienestar Benito Juárez, es una investigación, un diagnóstico de la doctora Raquel Sosa, en la que devela un engranaje administrativo para permitir que fósiles, estudiantes fantasma, estudiantes que solamente van a registrarse el primer día, digamos, de clases y no vuelven a presentarse hasta el siguiente ciclo para cobrar la beca, es decir, todo un engranaje fantasmal para cobrar becas de parte de estudiantes. Esto lo está revelando Raquel Sosa en un documento que revisamos. Por otro lado, están las voces de quienes dicen que las becas otorgadas por el gobierno federal son universales y no deben decondicionarse ni ponérseles ningún requisito. La pregunta, presidente, es ¿cuál es la postura exacta y clara de su gobierno?, ¿deben entregarse becas a los fósiles, a los estudiantes que no existen, a los estudiantes que solamente van a registrarse el primer día y no vuelven hasta el siguiente ciclo escolar para seguir con la beca?, ¿cuál es la postura exacta sobre este tema?, y nada más porque tiene que ver con la Universidad del Bienestar, presidente. Usted ya abogó aquí cuando yo le traje el tema de estos estudiantes a los que se estaba obligando que iban en sexto o octavo semestre y se les estaba obligando a empezar de nuevo una carrera. Usted abogó, se arreglaron las cosas. Hoy hay una situación similar en el estado de Hidalgo, esta Universidad del Bienestar que se abrió en Francisco y Madero, son cerca de mil, más de mil estudiantes que están siendo ahora obligados a irse a la sierra cinco o seis horas de su lugar de origen, porque dicen ellos se llegó a enjuagues con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que ella controle en esa misma sede la normal rural de Villarreal, el Mije. Entonces, ¿qué va a pasar con estos estudiantes, presidente?, le dejo estos dos temas sobre la mesa. Miren, que nos ayuden todos. No tiene que darse mal uso a las becas, la verdad se está aplicando bien el programa en general, deben de haber estos casos, no lo dudo, pero se va a investigar para fincarse responsabilidades, no se deben de entregar becas a quien no está estudiando, a quien no lo merece. Si no está estudiando, porque sí hay posibilidades y no tiene empleo, puede trabajar como aprendiz. Si es joven hay ese otro programa, hay opciones, porque estamos dándole atención preferente a los jóvenes. Pero a fósiles no, presidente. No, 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 no se puede estar utilizando un recurso si no se lleva a cabo una actividad, en este caso si no se está estudiando o si no se asiste a la capacitación para el trabajo. Eso está claro. En el caso de las becas, hablaba yo de 11 millones de becas aproximadamente, son como 300 mil para preescolar, se acuerdan de las estancias infantiles, pues se mantuvo ese programa, nada más que no entregándole a los administradores el dinero, o sea, sin intermediarios, se le entrega directamente a las madres de niñas y niños que están en estancias. Ese fue el cambio. Se le declaró, lo que se acuerdan de las posibilidades de la salud, y hay otros apoyos también de becas para Céndiz. Luego en primaria deben de ser como 500 mil becas, primaria y secundaria, que también también están recibiendo. Ahí es sólo para estudiantes pobres, estos cinco millones, estudiantes de comunidades indígenas, los más pobres son los que están recibiendo. Ahí nos falta ampliar, porque luego en el nivel medio superior, lo que son los colegios de bachiller, escuelas técnicas, ahí son cuatro millones 500 mil y en el nivel básico son cinco millones 500 y en el nivel básico son más alumnos, muchos más que en el nivel medio superior. Entonces, nos falta en la pirámide ahí reforzar más lo que es la educación básica con las becas, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y en el nivel universitario son 300 mil estudiantes. Entonces, vamos a mantener el programa y cuidando de que no haya distorsiones, que no se utilicen mal los recursos. Estamos constantemente en esto, pero que la gente nos ayude. Ya nos están escuchando, yo en todas las asambleas que hago, cuando hago las visitas a los estados, a las regiones, hablo de esto, por eso informo, porque así la gente si está informada me ayuda, o sea, si no tienen información, cómo me van a ayudar a cuidar. Entonces, es lo que te puedo comentar. Lo del meshe es interesante. En el periodo neoliberal se cerraron muchas escuelas normales, porque el propósito era acabar con la educación pública e impulsar la educación privada, ese era el fondo. Entonces, etiquetaron a las normales rurales, normales públicas, de ser normales, de rebeldía, de jóvenes rijosos, opositores, y empezaron a cerrar normales. Y cerraron el meshe por eso, por razones políticas, la normal con una gran historia, ahí se formaron muchísimos maestros, como la normal de Ayotzinapa, de esas normales. Entonces, por consigna la cerraron y yo hice el ofrecimiento que si ganábamos se iba a abrir el meshe y lo cumplimos, el compromiso. Pero se dio una diferencia al interior, esto que estás mencionando. Ya estaba la universidad ahí, en meshe, en Hidalgo, y se planteó que en vez de que la manejara el sistema de escuelas, de universidades Benito Juárez, la manejara directamente la Secretaría de Educación Pública. Ese fue el planteamiento, en efecto, que hizo la CENTE. Y se está buscando una solución, porque ahora hay dos escuelas, ya no sólo cumplimos con una, sino hay dos, y es cuestión de que se llegue a un acuerdo. Yo estoy seguro que se va a lograr este acuerdo, pero sí existe esta discrepancia. Pero vamos con la compañera Mujer. Gracias, presidente. Primero para preguntarle. En el tema de la reforma constitucional que se aprobó ayer, ayer el diputado Muñoz Ledo hacía una propuesta, una reserva en lo particular, para garantizar la suficiencia de recursos y que quedara plasmado así en el dictamen, pero Morena no le permitió, no le aprobó esa propuesta. Eso ocurría en los regímenes anteriores, donde lo que ordenaba el Ejecutivo no se le modificaba una coma. ¿Cree usted que es una posición democrática esta? Sí, es una postura democrática. En la democracia es la mayoría la que decide. A ver, ¿por qué no pones otra vez el cuadro? Porfirio dice que son hipócritas los morenistas, porque dijeron que iban a apoyar esa propuesta, justamente, y al final… Pero eso es lo que resultó. Ahorita vamos a ver qué pasó en la votación, porque si no, pues especulamos. Ahí está Morena, a favor 243, en contra cero, abstención cero. Esa es mi respuesta. Vamos al segundo. El PAN, a favor cero, en contra 46, abstención 18. El PRI, a favor 39, en contra cero, abstención cero. PT, a favor 35, en contra cero, abstención cero. Movimiento Ciudadano, a favor 26, en contra cero, abstención cero. PES, Partido Encuentro Social, a favor 21, en contra cero, abstención cero. Verde, a favor 13, en contra cero, abstención cero. PRD, a favor 7, en contra 1, abstención cero, a favor 1, en contra 2, abstención cero. Total 385, a favor 49, en contra 18, abstención. Pero mi pregunta iba en el sentido de si estamos de nuevo en esos tiempos en donde es la posición del Ejecutivo la que impera y el partido en el poder cumple al pie de la letra al lado de… Yo creo que no puedo opinar sobre eso. Yo me atengo a los resultados, la política, entre otras cosas, son resultados, son hechos. Entonces, ¿para qué voy a estar con interpretaciones? Presidente. Eso les corresponde a los analistas, a los que le dan seguimiento a las discrepancias que puedan existir al interior de los partidos, pero eso no. Presidente, también le quiero preguntar sobre el fenómeno del coronavirus. Si no hay un exceso de confianza en el gobierno mexicano para atender este problema, ya en Estados Unidos incluso se aisló una localidad con la presencia de la Guardia Nacional de ese país. Si creen que las medidas que están tomando realmente son las pertinentes. Ayer hubo una alerta de la embajada de Estados Unidos recomendando a sus ciudadanos que tuvieran cuidado justamente por la presencia de coronavirus en México. ¿Son suficientes las medidas? ¿No hay un exceso de confianza? Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos que están ocupados de la atención de este asunto para evitar contagios. Seguimos teniendo los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Además, imagínense si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, que no hubiese salido ya. Además, con un pueblo despierto, consciente, no. Y estamos informando todos los días sobre este tema y, la verdad, con mucho profesionalismo y lo estamos haciendo antes que otros. No quiero comparar porque son odiosas las comparaciones, pero nuestro gobierno desde el inicio le dio atención al caso. Aquí se habló muchísimas veces, llevamos tres meses informando todos los días, todos los días y vamos a seguirlo haciendo con mucha responsabilidad. Y esperemos, deseamos que podamos controlar esta situación. Estamos actuando profesionalmente para lograrlo. Porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus. Ahora que se depreció el peso el lunes, la culpa, dicen los del PAN, dice Andrés Manuel, se pasan. O sea, yo sé que no me ven con buenos ojos, pero es un exceso eso, no es serio. Y así están los medios, con honrosas excepciones, tampoco quiero generalizar. Además, es su derecho, nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir, porque no somos conservadores. Imagínense lo que le pasó por menos a Gutiérrez Vigo, lo acabaron a Carmen Aristegui, también la censuraron. Nosotros no censuramos a nadie, a nadie. Pero también, porque estoy bordando sobre este tema, porque es la manera de que la gente se informe de que hay una campaña en contra nuestra y que no crea todo lo que publican los medios, o se da a conocer en la radio o se ve en la televisión, porque hay un sesgo, no hay objetividad. Entonces, si no digo nada, entonces la gente va a pensar que está leyendo información objetiva, profesional, apegada a la verdad, y no es así. Entonces, por eso me tardo y a veces hasta menciono a los periódicos y los voy a seguir mencionando a los medios, porque imagínense si no me sientan como era antes en el banquillo de los acusados y vámonos, pontifican y acaban con cualquier persona. Presidente, también quiero preguntar sobre los operativos que se llevaron a cabo ayer en Guanajuato. ¿Qué informe le entregaron esta mañana en la reunión de Gabinete de Seguridad?, ¿qué falló?, ¿por qué no lograron la aprehensión del Marro?, o si se registró un fenómeno similar al de Culiacán, donde sí se logró la aprehensión y luego se liberó producto de las presiones. ¿Qué ocurrió exactamente ayer en Guanajuato? Gracias. Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, democrático, pero sin mucha base social. Ya no es lo de antes. Y afortunadamente no pasó tanto a mayores, nosotros estamos atendiendo de manera especial Guanajuato, tomamos esa decisión, porque eran muchos los homicidios. A veces la diferencia en un día es Guanajuato. Ayer les yo o antier, no, ayer creo, que tuvimos 73. ¿Saben por qué? Porque en Guanajuato había bajado creo que a cuatro o a cinco, entonces eso hace la diferencia. Guanajuato nos está significando, nos estaba significando el 15 por ciento de los homicidios. Entonces, hay una atención especial para Guanajuato y por eso estas reacciones. Entonces, ¿qué le digo a la gente de Guanajuato?, que es también muy importante, a todos, que estamos actuando, hay elementos suficientes, más que en ningún otro estado de la Guardia Nacional. Se está trabajando de manera coordinada, está trabajando el Ejército, está actuando la Secretaría Marina, la Guardia Nacional. Se está avanzando, poco, pero se está avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad. Sobre todo están bajando los homicidios desde que intervenimos, porque llegamos a tener en Guanajuato la seguridad, se está bajando el Ejército, se está bajando el Ejército y el Ejército, No fue un operativo con ese propósito, es que han habido detenciones. No, no tiene nada que ver con lo de Culiacán, es una cosa distinta, han habido detenciones porque se está actuando y esa es una reacción y va a continuar la participación de las Fuerzas de Seguridad. Y quiero aprovechar para decirle a la gente que tenga confianza, estamos garantizando la protección de los ciudadanos y pedirle a los que les ayudaban, porque ya no les ayudan, a los que se dedicaban o dedican a la delincuencia, que tenían una base, incluso manejaban nóminas a la delincuencia. Decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar, no apoyar, no darle protección a los delincuentes, que si tienen mucha necesidad que nosotros ayudamos, que hay muchos programas ahora para el bienestar, para sus hijos, para ellos mismos, de distinta forma. Miren, hay que analizar bien lo que está sucediendo en Guanajuato. Da para un análisis profundo, lo que pasa es que todas estas cosas no se tratan, porque todo se queda en la superficie, no se va al fondo. Pero Guanajuato es un estado exitoso en cuanto a crecimiento económico, plantas, maquila, de la industria automotriz, de autopartes, pero faltó bienestar, un poco es parecido a lo tiempo en Ciudad Juárez, los feminicidios, empieza la industria de la maquila, se preocupan nada más por el crecimiento. Yo todavía hace como un año, año y medio, estuve en Reynosa afuera de una maquiladora. Me impresionó que las mujeres tenían que trabajar de siete de la mañana a siete de la noche, eso sí, cuatro días a la semana y un poco más de salario mínimo. Pero imagínense una madre que trabaja de siete de la mañana a siete de la noche, los hijos, la familia, entonces a la tecnocracia nada más se le importaba crecer por crecer. Entonces, ¿cómo es posible que un estado exitoso en crecimiento económico sea un fracaso en cuanto a seguridad pública?, ¿a qué se atribuye?, ahí se los dejo de tarea. Pero son de las cosas que tenemos que ver, por eso es crecimiento con bienestar. O sea, si van a trabajar porque tienen necesidad las madres, bueno, las guarderías y el apoyo del gobierno, para que los hijos no se queden solos, a veces encerrados, eso no lo podemos permitir. Y eso fue lo que produjo, entre otras cosas, la descomposición social y desató esta inseguridad, esta violencia. Entonces, decirle a los que por necesidad o porque no tenían opciones, no tenían alternativas, tomaban este camino de que recibían un apoyo económico, porque había nóminas o despensas, decirles, vámonos a otros campos, vamos a cambiar, vamos a buscar otras opciones, nosotros ayudamos. Este es un gobierno del pueblo, no es un gobierno para una minoría como era antes, para ir avanzando, serenando al país, que no sea todo sólo con medidas coercitivas, sino lo social, que es importantísimo. Antes la gente lo tenía clarísimo, lo que pasa que las campañas de desinformación atontan, o sea, llegan a olvidar la realidad, pero antes la gente decía y todavía, pero se fue perdiendo un poco. Decía, no, si hay trabajo, si hay estudio, si no hay pobreza, hay tranquilidad. Se dominaba eso y de repente no, eso se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque se dedicaron a saquear, no les importaba el pueblo, entonces fingieron que iban a resolver el problema con el uso de la fuerza, no me va a temblar la mano, cárceles, amenazas de mano dura. Este García Luna tenía un búnker y ahí llevaba a los periodistas a mostrarles cómo tenía su sistema, cómo tenía su sistema de información, su avance tecnológico y salían de ahí. Bueno, vamos, Miguel, Miguel. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Es una realidad que estamos frente a un conflicto de dimensión severa con el coronavirus. Yo creo que valdría la pena alertar más a la población. Y dado que usted, señor presidente, solicita, convoca a la ayuda del pueblo, ¿por qué no formar brigadas desde las escuelas, alertar, informar a los niños, que la sociedad tome su papel también, no solamente el gobierno, que participe, que tome conciencia, que trabaje intensamente en esta cruzada y como también el combate a las drogas? Esa está en una sociedad muy viciosa. Primero tiene que reconocerse que está enferma, que algo la carcome, que algo le daña, para que entonces también participe en su cura. Porque si desde aquí, como usted lo ha reconocido con pena, que la campaña en su primera fase fracasó, observar por qué se fracasó y cómo tomar el concurso verdadero, primero el diagnóstico real de la situación. Pero con el coronavirus yo creo que no podemos estar más o menos bien informados, pero ¿cuál es la acción? ¿En qué podemos participar? Gracias, señor presidente. Sí, estamos informando, Miguel, y si hace falta vamos a informar más. Incluso podríamos hacerlo mañana, que vengan los especialistas, los médicos, los encargados de atender este brote de contagio del coronavirus, que vengan y que informen de nuevo. O sea, lo están haciendo los médicos diarios, pero a lo mejor, como tú planteas, esta mañanera es más vista y ayuda más. De todas formas se trata los martes, pero bueno, vamos a que mañana estén aquí temprano y que nos den toda la información. Lo que ellos están haciendo por indicaciones de la Presidencia es prevenir cualquier escenario y estar preparados, en su momento actuar, no adelantarnos, sino actuar adecuadamente. Y lo hemos venido haciendo, no estamos ocultando información de nada. Por eso decidí informar diario, porque los conozco a mis adversarios. O sea, no, 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 ya tengo tiempo padeciéndolos, los conozco aunque se disfracen. Y ya sabía yo, o sea, van a empezar a decir que no hay información, que no se está haciendo nada, de que se está menospreciando el problema, porque es hasta lamentable que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pero los conservadores quisieran, para echarnos la culpa de todo. No, no, están desesperados. Y esto, además, también porque, como en la medicina, en la política, es importante lo preventivo más que lo curativo. Esto va a seguir, esta otra epidemia va a propagarse darse más, porque ya vienen las elecciones del 21. Entonces, también que la gente tenga esta información, porque así es en todos lados. Bueno, en Estados Unidos ahora hay elecciones y seguramente deben de estar tratando el tema del coronavirus de manera partidista, porque son las elecciones, pero esto sucede en todos lados. Ayer estuve con el presidente de Colombia y salió el tema y es lo mismo, en todos lados. Nosotros vamos a tener elecciones el año próximo de gobernadores, creo que como 15 elecciones en estados donde se va a renovar el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el cambio de gobernadores. Este año nada más hay dos elecciones, una de presidentes municipales en Hidalgo y el de legisladores en Coahuila, diputados locales en Coahuila, nada más. Pero el año que viene además se va a renovar la Cámara de Diputados. Entonces, todas estas posturas que se están dando también aquí, el no, 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 no. Se cayeron los precios del petróleo, el presidente, se depreció el peso, el presidente. Nos peleamos nosotros, el presidente, se encontraron micrófonos en el Senado, el presidente nos está espiando. Bueno, saben que me interesó el tema, porque tengo que andar ahí pendiente, no, a las vivas, y parece, ahí se los voy a dejar de tarea, que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años, cuando se inauguró el edificio del Senado. Era presidente en el Senado Magno Fabio Beltrón y el segundo, que fue el que hizo la contratación, era del PAN, un senador, no, Gómez Morfín, desde entonces, pero además está en actas y de repente que aparece el micrófono, el presidente, yo que voy a estar, como se dice en mi pueblo, decía un amigo, oye, Chuy, estábamos recorriendo y trabajando como siempre y le decían, oye, vamos al cine. ¿Y a qué hora? Ahí vamos para atrás. Tú pediste. Buenos días, presidente, buenos días, funcionarios, ministra. Primero quisiera hacerle una pregunta al director de la Lotería, si me lo permite, y después con usted, presidente, con el tema de Cáines. Gracias. Soy Marco Antonio Olvera, del diario Digital Bajo Palabra. Quisiera saber, a mí me están preguntando mucho los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, otros en Europa y por supuesto en América Latina, que cómo van a llegar los billetes o los pedacitos de billetes para la rifa, porque ellos quieren comprar y lo hacen no por el hecho de que sea el avión presidencial, simple y sencillamente porque quieren apoyar a México. Quisiera que me explicara. Y también si se va a cobrar el 7 por ciento de los 20 millones de pesos de los 100 que se van a obtener de esa rifa. Sí, lo primero es que estamos en comunicación permanente con el director general jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y comentamos el punto de cómo podíamos hacer llegar a nuestros paisanos estos billetes y están analizando la situación, porque no podemos vender en forma directa nosotros los billetes allá por cuestiones económicas. Como ustedes saben, en la Unión Americana las loterías son estatales, si nosotros irrumpimos para vender allá vamos a ser señalados y observados. Entonces, se está buscando en el jurídico de Relaciones Exteriores cómo podemos hacerlos llegar. Pero una de las formas que estamos pidiendo y le pedimos nosotros a nuestros paisanos que están en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá y también en Europa o en algunos otros lugares del mundo, que los tramiten a través de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros, para poderlo hacer, en lo que encontramos una solución. En relación al pago del impuesto sobre juegos y sorteos lo va a absorber nosotros, el premio va a ser íntegro los 20 millones de pesos para cada ganador, para cada uno de los 100 ganadores va a ser íntegro. Y ahora, la gente también pregunta que si solamente un cachito le dará la oportunidad de ganar los 20 millones o tiene que comprar toda una tira o una serie. No, son los cachitos. Recuerden que la serie, nosotros hablamos de una serie de 20 cachitos y un solo número, aquí no, aquí son seis millones de números y cada número puede ser ganador de 100 millones de pesos, perdón, de 20 millones de pesos 100 ganadores, perdón, 100 ganadores de 20 millones de pesos. Ok, gracias. Gracias. Perdón. ¿Hay un corte de cuántos boletos se han vendido a la tira? No, la tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros también aprovechamos, señor presidente, agradecerle a los billeteros y a los expendedores de la Lotería Nacional por el esfuerzo que están haciendo. Y mañana, o sea, perdón, hoy nos van a rendir el informe de cómo fue en la venta. Ayer a las ocho de la noche era positiva en todos los lugares. ¿Quién les madrugó la semana pasada, director? No, no hay cachito electrónico, todos son de papel. ¿Quién les madrugó la semana pasada, director? ¿Quién les madrugó la semana pasada? Ah, bueno, como ustedes saben, nosotros empezamos a distribuirlos previo al inicio que fue el día de ayer, los distribuimos y como siempre hay muchas ansias de novillero y se nos adelantaron unos compañeros billeteros, pero ya no hay… pues ya se nos adelantaron, o sea, no tuvieron, no se contuvieron, porque el compromiso que firmaron era de que lo íbamos a distribuir a partir y a vender a partir del 10 de marzo. Gracias. Gracias. Señor presidente. Acerca de esto es importante, no sé si tengas el acta que se firmó en donde no podían venderlo, digo, no podían empezarlos a vender antes del 10, pero se hizo como se informó aquí, de que íbamos a dejar pasar lo del Día Internacional de la Mujer y lo del paro del lunes, que íbamos a empezar hasta el martes. Se hizo por escrito a todos los distribuidores, o sea, que cumplimos con eso, lo que pasa es que algunos no le hicieron caso al acta, que se… incluso firmaron todos. ¿Pero cómo era la gente? No creo, no creo. Es que… sí, el ansia, el ansia. Ok, presidente. Voy a leer un poco para que aquellos que me critican que no sé leer, ahora voy a ser más despacio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estado del bienestar se construyó en los Países Bajos, algo que usted está haciendo hoy con la 4T, basada en la teoría de Keynes. A mí me gustaría que me explicara o le explicara a sus seguidores a través de las bañaneras esta teoría donde obviamente el estado del bienestar no está basado en el tema del socialismo, por el contrario, es el bienestar de la población. Y ahí yo no creo que los países centrales de Europa estén algunos profesando el tema del socialismo. Y si están viendo el bienestar de la población, por favor. Sí, bueno, al surgimiento del movimiento socialista en el mundo, con el triunfo de la Revolución Rusia, en Europa, incluso en Estados Unidos, se produjo una tendencia en favor del bienestar de los pueblos. Hablando, por ejemplo, del Día Internacional de las Mujeres, el que lo impulsa, desde luego las mujeres, pero el que lo impulsa más es el Partido Socialista de Estados Unidos, en defensa de las obreras, de las trabajadoras textiles básicamente. Y en Europa se empieza a decantar esta posibilidad de garantizar el estado de bienestar. Y luego de la Segunda Guerra Mundial se extiende y se avanza mucho, y es el que el estado garantice el bienestar de la persona desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Y se avanzó mucho con el surgimiento del neoliberalismo, se afectó en Europa el estado de bienestar, en varios países, en otros no. En Suecia, en Dinamarca, en Noruega se mantuvo igual. ¿Qué es lo que se garantiza? Pues el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la pensión. Se llega a una determinada edad y se tiene una pensión y suficiente en todos estos países. Entonces, nosotros pensamos que son derechos fundamentales que se tienen que garantizar y por eso estamos actuando de esta manera. Lo vengo planteando de tiempo atrás. Claro, esto choca con la política neoliberal. Para los tecnócratas neoliberales, todo lo que se destina a los pobres, a la mayoría del pueblo, es populismo, paternalismo, y lo que destinan a las minorías, eso es fomento, rescate, proa proa o como le llaman. Entonces, nosotros tenemos una manera distinta de pensar. Además, sentimos que el gobierno tiene como finalidad principal garantizar el bienestar de las personas en cualquier discrepancia que se presenta. Crecimiento económico, estamos hablando de eso hace un momento, y bienestar, bienestar. O sea, vamos a tener crecimiento económico. ¿Contaminando las aguas para que se enferme la gente? No, gracias, así no. Queremos la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos, no esa modernidad impuesta para favorecer a unos cuantos. ¿Cuál fue la lógica del neoliberalismo en el rescate de bancos y de empresas? Se decía, si rescatamos a estas empresas vamos a garantizar la estabilidad económica financiera, esa era la justificación, y empecemos con los de mero arriba. Entonces, ya sabemos en qué terminó, fue un gran abuso y nos costó mucho y lo estamos pagando todos. Imagínense, sólo lo que se ha destinado al pago de intereses del Fuego Pro, como un billón de pesos. ¿Cuántas escuelas, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cuánto bienestar? Pero bueno, son enfoques distintos. También, que quede muy claro, no se puede distribuir lo que no se tiene, necesitamos crear la riqueza para distribuirla. Si no queremos riqueza, pues no distribuimos nada, entonces por eso tenemos que impulsar las actividades productivas, apoyar a empresarios para que inviertan, para que generen empleos, para que contribuyan y tengamos finanzas públicas sanas, buena recaudación de impuestos. Tenemos que hacer eso, porque si no, no vamos a tener nada. ¿Cómo vamos a financiar? Estábamos hablando ahora, ¿por qué podemos financiar los 400, 500 mil millones de los programas sociales de estos que se elevan a rango constitucional? Porque tenemos buena recaudación, porque no se permite la corrupción, porque no hay lujos en el gobierno, de ahí sale. Y también estamos blindados, no gastamos más de lo que se obtiene en Hacienda, no hay déficit, no estamos endeudando al país. Ayer informó el secretario de Hacienda lo que yo les comentaba, en un año, un poco más, han aumentado las reservas en 10 mil millones de dólares. Tenemos un fondo para contingencias en el presupuesto de 150 mil millones ahí y ya ni les digo, pero hay un acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional para disponer de ocho, diez mil millones de dólares, nada más que lo que diga mi dedito. Presidente, y otra pregunta, presidente, sobre el tema de la convención bancaria. Hace un año yo le planteé la posibilidad de que a los migrantes que están en Estados Unidos se les redujera el porcentaje del cobro para el envío de remesas. Usted lo planteó y bueno, creo que ha dado resultado, aunque algunas casas pues sí se siguen mandando. ¿Cuál será ahora el planteamiento con los banqueros? Porque ellos se quejan, he platicado con un par de ellos, y dicen que el Banco del Bienestar únicamente va a ser como un complemento, porque ellos… y ellos dicen que no van a poner sucursales, lo que usted decía, en lugares apartados del país, en las aldeas, porque no hay internet, pero ellos quieren toda la mesa puesta y no poner para que también obviamente su negocio siga creciendo. ¿Cuál es el planteamiento del gobierno federal con los banqueros, que prácticamente son extranjeros, presidente? Si habrá uno que es Banorte y otro del Banco del Ejército y ahora el Banco del Bienestar, que son de origen mexicano y los otros, como todos sabemos, son extranjeros. ¿Cuál es el planteamiento que le hará hoy a la banca con respecto obviamente a la inclusión financiera y por supuesto a la reducción de impuestos o cobros, que a veces también son muy altos a los derechohabientes, presidente? Bueno, vamos a ir este fin de semana a Acapulco, es la convención bancaria, es el viernes, el jueves vamos a estar en Sonora, en Hermosillo, y el viernes empezamos una gira en Guerrero, vamos a estar en Acapulco y vamos a visitar municipios de la Costa Chica de Guerrero hasta el domingo, o sea, desde el viernes hasta el domingo vamos a estar en Ometepeque y en otros pueblos, en Marquelia, en Ayutla, en Cuaji, que es la costa. No, no vamos ahora a Cruz Grande, vamos a pasar por ahí, pero vamos a ir a Ayutla. No me alcanza para ir a todos los pueblos, pero sí vamos para allá. Y dos cosas, te adelanto porque también no tengo por qué ocultar nada. Una, decirles que vamos a informar, le estoy pidiendo a Ricardo Sheffield, que es de la Procuraduría del Consumidor, que me dé un informe de quién es quién en el cobro de comisiones en remesas, porque hice ese compromiso y además se los comenté hace un año que íbamos a decir estos son los mejores y estos son los que no se están aplicando, eso lo voy a hacer. Y lo otro es reiterar las garantías de que no vamos a modificar por parte del Ejecutivo el marco legal para que los bancos sigan operando con certidumbre y con confianza. O sea, yo hice ese compromiso de que no iba a haber ninguna reforma y lo estoy cumpliendo, y ellos estoy seguro que van a presentar mecanismos para apoyar a los clientes, los que necesitan los servicios bancarios. Y en este caso tiene que haber más competencia para que se beneficien los usuarios, pero nosotros no vamos a modificar las reglas, vamos a respetar el marco jurídico, entre otras cosas. Pero eso es lo básico, o sea, ya no estoy considerando otras cuestiones. Entonces, acerca del servicio del Banco del Bienestar, si la banca privada quiere poner sucursales en comunidades apartadas, lo vamos a celebrar y les vamos a garantizar que puedan ellos tener recursos para dispersar con el pago correspondiente de comisiones. Pero se tienen que animar a poner sucursales en las comunidades más apartadas, o sea, que haya sucursales de los bancos en Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, que haya sucursales en Huachochi, en Chihuahua, sería bueno que pusieran una sucursal del banco en Batopilas, ahí nació don Manuel Gómez Murín, y no hay sucursal bancaria, pero además se les garantiza, porque ahora en todos esos pueblos los adultos mayores están recibiendo sus apoyos. Entonces, hay niñas, niños con discapacidad, incluso podríamos pagar a través de esas sucursales, las nóminas de los maestros y ellos ayudarían, no obtendrían las mismas utilidades que tienen en otras operaciones, pero sería atender la mayor parte del territorio que no tiene servicios bancarios, la mayoría de nuestro territorio nacional, sería muy bueno. Además, ahí está la potencialidad, es de veras la riqueza de la pobreza. Son zonas con mucho potencial para el desarrollo de mediano, de largo plazo, pero eso es voluntario, eso es los que quieran. Nosotros vamos a construir dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y ya comenzamos, ya estamos construyendo, ayer tuve una reunión con los ingenieros militares y ya estamos, ya se terminaron dos y estamos trabajando en obra en 51 sucursales y ya tenemos 370 terrenos ya definidos y ya no paramos y tenemos el presupuesto para la construcción, el equipamiento de las sucursales, de las dos mil 700. Este año queremos llegar a mil 350 y el año próximo otras mil 350, por eso lo de la reunión. Cada mes me voy a reunir para ir viendo el avance. Yo soy el que ahora me extendí, nada más él, él y ya. Muchas gracias, señor presidente, ministra, directores, compañeros. Soy Rigoberto Vargas de Los Ángeles Press y primeramente vengo a celebrar la libertad, porque aunque es mi primera vez no tengo el gusto de conocer ni a Jesús ni a nadie y no tengo agenda, simplemente vengo a ejercer mi libertad y a celebrarla y a felicitar a los compañeros que día a día están en este moderno Ateneo, en este Ateneo digital para el país. Bien, en Los Ángeles Press publicamos un caso de una epidemióloga que fue removida en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ella lo denunció y por denunciarla fue… denunció algunas irregularidades y por ello fue removida. El planteamiento posterior de parte de ella fue que estaba haciendo trabajos de oficina, bibliográficos y que no estaba haciendo nada relacionado con su profesión. Viene una pregunta primero que tiene que ver cuántos epidemiólogos hay en el país. Y a propósito también de lo que dice don Miguel, es muy importante no bajar la guardia en torno al asunto del coronavirus, porque mientras que en Italia hay 900 casos probados, España está creciendo con 400, cerca de 400, Estados Unidos acaba de declarar también, de abrir la posibilidad inclusive de cerrar su territorio, sus aduanas, cuando ellos tienen más casos que México y ya hablan de cerrar con México. Hay escándalos porque un senador con contagio de coronavirus viaja con el presidente de la República, Donald Trump. Entonces, este escenario, señor presidente, nos lleva a, primero, reforzar esa campaña que viene haciendo la presidencia y que me parece puntual, que me parece correcta, pero tienen razón en el sentido de que a lo mejor tampoco los medios estamos cubriendo la tarde que se maneja en la noche la conferencia sobre el coronavirus en particular, en asuntos de salud. Mi planteamiento es por qué no desde ahora se hace una estrategia de fondo para que a la brevedad se pueda hacer una estrategia, porque parece ser que cada un cierto periodo salen nuevos virus que están mutando constantemente, entonces una estrategia para crear médicos en particular para que puedan hablar sobre este tema. Y una segunda pregunta tiene que ver con un interés que tengo sobre… ¿podemos conocer el discurso donde usted se autocensuró acerca de ese electrizante momento en el 107 aniversario del asesinato atroz de Gustavo Amadero y luego de que un personaje se declaró marxista, un bisnieto del señor Adolfo Basó? ¿En ese momento electrizante usted se autocensuró? ¿Podría Los Ángeles Press disponer de ese discurso que usted finalmente no pronunció? Muchas gracias. Bueno, son tres cosas. Vamos a investigar sobre este despido, si se dio, en qué condiciones. Vamos a tener la información aquí y nos ayudas nada más para tomar los datos. Lo segundo es que mañana estaría aquí el doctor Alcocer, Hugo López-Gatell, los especialistas en epidemias, los que están manejando el caso, son muy buenos. Voy a cometer a lo mejor una indiscreción, pero siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Ayer me reconocí al presidente de Colombia que los médicos de ellos que están trabajando en el sector salud en el sector salud de Colombia, se formaron en México. O sea, tenemos muy buenos especialistas en atención de epidemias, son los que están trabajando en lo del coronavirus. Entonces, mañana toda la información y escenarios, porque no debemos ocultar nada y además porque hay una sociedad muy madura, muy responsable, que no se deja espantar si no hay fundamentos, que no vamos a tener problemas. Entonces, mañana les informan bien sobre eso. Acerca de la censura no fue todo el discurso, es una parte nada más. Que no quise mencionar lo que hicieron los fifís, no quise detallarlo, porque era un evento en donde estaban los familiares de los maderos, recordar algo muy fuerte y era de mal gusto, porque era señalar la actitud de odio de ciertas personas, de ciertos sectores del conservadurismo, porque ni siquiera son todos los conservadores, pero sí hay gente que actúan de manera dogmática, no digo fanática, porque eso tiene que ver más con las religiones, con la política creo que lo que más aplica es el dogmatismo. ¿Hay una analogía en la época de la revolución y en ese ambiente de crispación con este momento? No, no, el presidente Madero es el presidente más vilipendiado, más atacado en toda la historia, en toda la historia. No, no, no. ¿Es modesto de su parte, señor, decir que…? No, 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 es que lo que le hicieron a él… Jamás en la historia… Jamás. Jamás en la historia en ningún país se había utilizado… perdón, presidente, se había utilizado tantos barriles de tinta, tantas horas, tiempo, aire, tantas toneladas de papel para vilipedear a un contendiente político como lo han hecho con usted en los últimos años. Es que ahora ya hay más medios, o sea, hay más tinta. Antes era menos, pero sí fue muy fuerte lo que le hicieron, tanto a Francisco como a Gustavo, a los dos. Y fueron los medios y fueron los intelectuales y los legisladores, o sea, fue una gran traición. Se lo hicieron a Juárez, pero no, igual, no igual a Madero. Y la forma en que asesinan a Gustavo Madero y a Basó no, es de lo más deleznable. Y la manera también como asesinan al presidente Madero. Es lo más negro, lo más oscuro, lo más indigno, lo más ruin de nuestra historia nacional, para mí. No, 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 no es nada. Se portan muy bien, porque la verdad, se enojan, pero no pasa a mayores. Pero son buenas gentes. Son buenas personas, sí, son buenas personas, más cuando están dormidos. Bueno, adiós, adiós. Vamos a, con Jesús.